Cinefilos y cinéfilas, bienvenidos a un nuevo programa de Flash Cine Todas las Películas. En esta edición les presentamos nuestro review del nuevo drama de 20th Century Fox Volando Alto. Además podrás conocer 7 enfrentamientos entre Batman y Superman en los cómics. Cineflex te obsequia pases dobles al contestar nuestra trivia. Al final de nuestro programa te presentamos el avance de la película Avenida Cloverfield 10. Todo esto y más en Flash Cine, no te lo puedes perder. As we embark on a new era for sport, it's an opportunity to discover a new kind of athlete. Volando Alto detalla las inspiradoras hazañas de Michael Edwards, mejor conocido como Eddie el Águila, el más famoso saltador de esquí en la historia británica. La película se centra en el deporte de Edwards, la idea de nunca rendirse de cara a probabilidades y desafíos extraordinarios. Flash Cine ya vio la película y a continuación te presentamos nuestras impresiones. Volando Alto es una película dirigida por Dexter Fletcher, que retrata la vida de Michael Edwards, mejor conocido como Eddie el Águila, un joven que desde edad temprana luchó de forma incansable por su sueño de participar en los Juegos Olímpicos. El film presenta una narración idónea a la hora de enmarcar los momentos decisivos en la vida del atleta británico más destacado en el salto en esquí y nos permite ver la metamorfosis de un deportista perseverante pero con pocas aptitudes y posibilidades, hasta llegar a ser un atleta apasionado que sin temor a los resultados da todo de sí en la colina. Las acertadas actuaciones de Taron Egerton como Eddie y de Hugh Jackman como Bronson Petey, un ex campeón olímpico que se convertirá en su entrenador hacia el camino a la gloria, aportan a la historia una interacción carismática entre los dos personajes. Misma que genera una dinámica propia para que el largometraje se torne agradable y cumpla con su objetivo de resaltar las proezas deportivas del protagonista. Volando alto es un largometraje propicio para ver en familia, no solo por el estilo cómico en el que se desenvuelve, sino por el mensaje que transmite. La constancia por perseguir un sueño siempre le ganará la batalla a las condiciones adversas que se puedan presentar. Y al igual que para Eddie, dar lo mejor de sí constituye el mayor triunfo. En otro próximo estreno, Escuadrón Suicida. Deadpool se convierte en la película para adultos más taquillera de la historia. Mientras Warner celebra el éxito de Batman vs Superman, 20th Century Fox hace lo mismo con Deadpool. La adaptación del cómic de Marvel se ha convertido en la película para adultos más taquillera de la historia. El récord estaba en 742 millones de dólares recaudados en 2003 por The Matrix Reloaded. Pero tras 7 semanas en cartelera, Deadpool suma ya 746 millones. En Fox lo celebran y ya tienen en marcha una secuela. Guardianes de la galaxia. A James Gunn le gustaría hacer un spin-off protagonizado por Rocket. Mediante una ronda de preguntas y respuestas que ha hecho el director en su cuenta oficial de Twitter, uno de los usuarios le ha preguntado sobre qué personaje le gustaría hacer un spin-off a lo que Gunn ha respondido. Tengo ideas para todos ellos, pero si lo hiciese y es un gran EC, probablemente lo haría primero The Rocket. Ahora solo queda esperar que Marvel se haga eco de los deseos de James Gunn y le dé una oportunidad a una película spin-off de Guardianes de la Galaxia protagonizada enteramente por Rocket. Flycine pone a prueba tus conocimientos sobre cine. Responde la siguiente trivia. ¿Quién es el director de la película Volando Alto? A. Dexter Fletcher B. John Hilcott C. Simon Kelton Comenta con el hashtag FlashCine en Twitter o responde en Facebook. Entre los participantes sortearemos entradas a Cineplex y un cupón de descuento cortesía de Sublime Spa. Los adolescentes salvaron Hollywood. Cuando el público adulto empezó a descender a partir de 1947, los productores se dieron cuenta de que los adolescentes tenían apetito de sensaciones y espectáculo, además de tiempo libre y dinero a su disposición. Por ello, lo que había sido un medio de masa se convirtió de repente en una línea de producción para jóvenes. Las películas de adolescentes son ampliamente difundidas, ya que pueden estar insertas en géneros como la comedia, el drama, el fantástico o cualquier otro que sea de interés de los jóvenes. Por lo general, muestran un estilo de vida desde la clase media en contextos urbanos y sociales comunes. En la actualidad, son famosas las sagas juveniles en relación al fantástico que muestran de manera metafórica sus problemas y sueños en la gran pantalla. Este espacio es auspiciado por Sublime, Estética y Spa. Ya está en cartelera Batman vs. Superman el origen de la justicia, pero esta no es la primera ocasión en que ambos superhéroes se ven las caras. En los cómics, Bruce y Clark se han enfrentado en 16 ocasiones. Ahora, gracias a nuestros amigos de Sensacine, les presentamos los mejores 7 enfrentamientos entre Batman y Superman en los cómics. El primer enfrentamiento entre ambos se produjo en 1964 en The Feud Between Batman and Superman en World Finest Comics número 143. La lucha se produjo por una bala dirigida a Superman que rebotó en su cuerpo e hirió a Batman. Este fue el detonante de una tensión que fue en aumento hasta que empezaron a luchar. Finalmente, ninguno de los dos ganó porque la lucha se rompió y se hicieron amigos de nuevo. En Lex Luthor Man of Steel 2005, The Lex Luthor Man of Steel número 3, el argumento se parece bastante a lo poco que se ha podido ver de Batman y Superman el amanecer de la justicia. Lex Luthor manipula a Batman para que se crea que Superman es una amenaza para la humanidad. Esta batalla la gana Superman. ¿Cómo te matas a Superman? 1976 es la cuarta ocasión en la que ambos se han enfrentado en cómics. El detonante para esta lucha es que Superman se convierta en rey de la ciudad de Kandor. Debido a su errático comportamiento, los kandorianos le piden a Batman que mate al hombre de acero, pero detrás de todo, el culpable es un gato alienígena malvado. El vencedor no está claro porque parece que Batman mata a Superman, pero al final se descubre que no. La duodécima lucha es la de Super Bat 2008 de Superman Batman número 5356. Después de un accidente por el que Batman obtiene los poderes de Superman, este se convierte en alguien increíblemente peligroso y agresivo, con el único objetivo de acabar con un hombre de acero desarmado. La victoria es para Superman que cuenta con la ayuda de la Liga de la Justicia. The Dark Knight Falls 1986 de Batman The Dark Knight Returns número 4. Es el quinto encuentro cara a cara de ambos. El renacer de Batman causa una gran inestabilidad política, mientras él mantiene las calles de Gotham más seguras que nunca. El presidente de Estados Unidos envía a Superman a terminar con el Caballero Oscuro. El plan no sale como estaba previsto y Batman vence gracias a la ayuda de Flecha Verde y de alguna Kriptonita. El octavo encuentro tiene lugar en Batman Hush 2003 de Batman número 612. El motivo proviene de una investigación sobre un crimen que involucra a una mujer fatal, Potion Ivy, quien controlará la mente de Superman. Batman tendrá entonces que enfrentarse a él para liberarle. Esta batalla no la gana nadie porque Superman consigue liberarse del control mental de Ivy cuando vea a Lois Lane en peligro. Endgame 2015 de Batman número 36 es la última batalla que ha tenido lugar sobre el papel, debido a que el Joker envenena a Superman. Este ataca a Batman provocando una lucha gigantesca en la que el Hombre de Acero trata por todos los medios acabar con Batman, pero por suerte este escapa y consigue vencerle, pese a que en la propia narración explica que ninguno es el ganador. Amigos, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Flash Cine Todas las Películas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Soy Daniela Valencia, nos vemos la próxima semana con más de la actualidad de tus películas favoritas. ¡Suscríbete al canal! ¿Ven you trying to escape? I was trying to get in. There's a woman. She wants me to let her in. You can't help her! You're going to get all of them killed! What was that? Quiet. How do we get out of here? Is that how you thank me for saving your life? Let me go! No! No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!